El Banco Central de la República Argentina tomó la decisión en este nuevo año de elevar la tasa de referencia de la política monetaria. Básicamente tomó la decisión de elevar la tasa de las LELIC en dos puntos, con lo cual estamos hablando de las letras de liquidez que emite el Banco Central. ¿Para qué? Para quitar pesos del mercado, es decir, esterilizar, como se dice en la jerga financiera. Por el otro lado, también tomó la decisión de elevar dos puntos las tasas de interés de los plazos fijos, elevando el piso del 37% al 39%, todavía muy debajo de la inflación real que existe en la economía argentina. Y por el otro lado, también tomó la decisión de elevar las tasas de interés de los financiamientos con tarjeta de crédito. En este caso, fueron seis puntos que decidió elevar las tasas de interés, es decir, del 43% al 49%. Estamos hablando de la tasa nominal anual que cobran las tarjetas de crédito por financiar a cada uno de los usuarios. A esto hay que sumarle y hay que recordar que las tarjetas de crédito cobran lo que se conoce, además de la tasa nominal anual, el costo financiero total, que es el costo por todo el financiamiento y el servicio que brindan, que tiene que ver básicamente con la tasa nominal anual, más el seguro de vida, más los costos operativos, más el envío de resumen, más los gastos administrativos, etc. Que en el mercado argentino, en la mayoría de las tarjetas, está superando el 130% anual. Con lo cual, desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que las tasas de interés en el mercado, en lo que va del 2022, ya han empezado a moverse. Esto, por un lado, genera preocupación, pero por el otro lado, alivio. Preocupación para la mayoría de los usuarios que ven encarecer su financiamiento. Y por el otro lado, alivio, para quienes tienen depósitos en plazo fijo, unos puntos más le va a arredituar la tasa de interés. Y también para el gobierno, porque va en sintonía con los requerimientos del FMI que le está pidiendo a la Argentina para poder llegar a este famoso acuerdo de refinanciación del stand-by del 2018, que suba la tasa de referencia de la política monetaria. Gracias.